El club atlético Carmencita de Novelda Hola, buenos días. Un año más, el club atlético Carmencita de Novelda ha programado su ya tradicional cross de subida al santuario de Santa María Magdalena, que en esta ocasión será la 31 edición que se celebra. Se trata de una prueba que viene realizándose desde el año 1985, cuando era una sección de la peña madridista, la que la organizaba con motivo de las fiestas patronales. Años más tarde, cogió el relevo de la organización el club Carmencita, quien hasta hoy continúa con esa labor, consiguiendo que cada vez vayan participando más corredores, la mayoría nacionales, a los que se van sumando también internacionales, llegando a conseguir un total de 1.300 sabletas que participaron en la última edición. Este club viene organizando 11 pruebas al año en nuestra ciudad, siendo esta la subida al santuario, la que mayor revelancia tiene, tanto por la participación de la complejidad de su organización, ya que la ciudad queda casi paralizada el sábado anterior a la subida de la Santa, que para en esta ocasión será el día 5 de agosto. Por mi parte, animo a los organizadores de la prueba a que continúen realizando esta labor que tan importante es para el deporte nobeldense. Y sin más, le paso la palabra a Fulgencio, presidente del club Atlético Carmencita, para que les hable con más detalle de la organización del cross de esta nueva edición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Jordi, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Novelda. También gracias a la presencia de los medios de comunicación, ya que gracias a vosotros, pues actos como este va a tener difusión para el conocimiento del pueblo. Con la presentación del cartel, queremos que sea, pues como vulgarmente se suele decir, el pistoletazo de salida de esta nueva edición del cross subida al santuario Santa María Magdalena, que como bien ha dicho Jordi, es la trigésimo primera, la treinta y una edición de esta prueba. Efectivamente, yo siempre, es el mismo rollo del trabalenguas ese de que es el sábado anterior al primer lunes de agosto, que se sube la santa, pues el sábado anterior es cuando se hace la subida al santuario. Y es el 5 de agosto de 2017, a partir de las 7.30 horas de la tarde, como siempre, con salida y meta en las pistas de atletismo del Polideportivo Municipal. En este caso, y hago un inciso aquí, la salida es espectacular. La verdad es que se ponen los pelos de punta cuando la serpiente multicolor sale de la pista. Desde luego, es un escenario increíble, que aunque se haya dicho de cambiar y demás, pero quitaría ese... también limita la participación, el hecho de que sea allí, porque no cabe mucho más de lo que hasta ahora hay. Bien, el circuito es el que ya el año pasado se estrenó, con bastante buena aceptación, la verdad es que la gente quiere que siga siendo ese, un circuito de 12 kilómetros que incluía el paso por el santuario, por la puerta del santuario, rodeándolo, entrando por la derecha y saliendo por la izquierda. Entonces, la novedad, si el año pasado fue ese nuevo circuito, este año la principal novedad es que va a haber premios al récord de la prueba, puesto que los tiempos del año pasado son los que valen ahora como récord a batir este año, sobre el circuito de 12 kilómetros. A lo largo, bueno, pues hemos querido esperar hasta hoy para presentaros el carter, para dar inicio y a partir de hoy también haremos por abrir las inscripciones a la prueba, ya sea a través de internet, la plataforma de Chip Levante, como viene siendo tradicional, y también como viene siendo tradicional, en los establecimientos de Novelda, pues para aquellos de Novelda y los alrededores que prefieren hacerlo de forma presencial, pues como son en deportes Gómez, ciclomanía y a pedals. Bien, desde el año 2010, el Club Atlético Novelda Carmencita, a través de la subida al santuario, digamos que ha sustituido los trofeos, digamos, hechos en serie, por un motivo de Novelda. Siempre ha buscado que el corredor que venga de fuera, luego cuando se marche a casa y recuerde, se lleve un trocito de Novelda. Bueno, años anteriores, pues ha sido el ayuntamiento, ha sido Jorge Juan, esta estuvo muy bien, parece una moneda antigua, la de Jorge Juan, fueron los productos de Novelda, el mármol, las especias, la uva, y el año pasado, con motivo del 30 aniversario de la prueba, fue la medalla del santuario. Además, muy lograda, la verdad es que estuvo muy bien esta medalla y tuvo mucha aceptación. Entonces, este año nos planteábamos qué hacer de Novelda, a quién rendimos homenaje desde la subida al santuario, motivo de Novelda. Bien, pues si el cross subida al santuario está incluido en las fiestas patronales y fiestas de moros y cristianos, pues qué mejor que hacer un cartel en el que crear ahí, hacer una amalgama, una simbiosis entre todos estos elementos, cogiendo el escudo de Novelda, típico con sus dragones, hemos ido insertando elementos de las fiestas patronales y de moros y cristianos, como son la propia santa, el santuario, que está en la bordura del escudo, así como ya en la parte central, pues moros y cristianos, dos compañeros del club, pues que se rinde homenaje de moros y cristianos y también el deporte, lógicamente ellos mismos, pero también como club atlético Novelda Carmencita. En fin, hemos querido crear, pues eso, una unión de todos estos elementos, rendir homenaje. De hecho, muchos de estas personas, que también va por ahí la idea, es que muchos de los que desfilan en moros y cristianos, luego los vamos a tener en la prueba de la subida al santuario. Hay años que se quejan, porque cuando coincide la subida al santuario a finales de julio, les pilla muy cerca del final de fiesta y van con un poco de resaca aún. Este año no sucederá así, puesto que al ser el 5 de agosto, van a tener más tiempo de recuperarse y de prepararse para la prueba. Y hablando de recuperarse y prepararse, es un consejo que siempre se da, de que aquel que quiera hacer la prueba, pues es conveniente desde un informe médico para saber que se encuentra en condiciones, así como un mínimo plan de entrenamiento, porque es una prueba exigente, como para decir, me pongo un pantalón y voy a hacerla sin más. Siempre hay alguna incidencia, pues ojalá que este año no la haya. Bueno, a partir de aquí, ya el cartel se presenta. Empezaremos a difundirlo a través de... Primero vais a ser vosotros los que lo difundáis. Y nosotros lo haremos a través de la plataforma, bueno, del muro del Facebook, tanto de Club Atlético Novel de Carmencita, como del muro Cross Subida al Santuario Santa María Magdalena, que ahí iremos incluyendo nuevas noticias y actualizaciones de esta prueba. Asimismo, también hay un apartado en la web del club, www.canovelda.es, donde también se irá actualizando la información. Y lo único que me queda decir es, pues, invitar, invitar, como siempre, al pueblo de Novelda a participar. Yo siempre digo que unos en pantalón corto y corriendo y sudando la camiseta, y otros animando desde las calles, dando agua, aplaudiendo, animando, porque de verdad se nota. Y los corredores cada año me lo dicen. Oye, que este año en tal sitio había mucha más gente, en el camino de las cuevas, en el santuario había muchos, es decir, en la zona del casino era impresionante. Pues eso es lo que el corredor le anima cuando pasa y se ve con gente que le anima.